En este video vamos a ver como probar inyectores y bobina de encendido que vamos a medir la corriente y la tierra de los conectores de la bobina de encendido y de los conectores de los inyectores entonces si tu tienes problemas de encendido, humo negro se apaga tu auto en marcha mínima todos los problemas que se generan normalmente por la bomba de gasolina son los que tienes aquí en los inyectores y en la bobina de encendido entonces cuando tengas esos problemas vamos a necesitar esta tira LED cuando vas a hacerlo con un LED solo necesitas soldarle una resistencia de 1 Kilo ohm pero en esta tira LED ya tienen las resistencias aquí entonces nos ahorran la fatiga ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar lo que viene siendo el positivo y el negativo de nuestra tira LED ¿Cuál va a ser el positivo? El positivo va a ser el cable que viene marcado éste viene en color blanco con una tira roja con una línea roja, blanco con línea roja es positivo y blanco solo es negativo entonces, déjenme ver si puedo probar eso se supone que no debo de utilizar herramientas entonces vamos a poner positivo con positivo y negativo con negativo y la tira debe de encender entonces ahí está si ven que enciende ahí está entonces con esto estamos validando que el cable rojo rojo con blanco es positivo y blanco es negativo ahora que vamos a hacer vamos a desconectar para probar los pulsos de inyección obviamente necesitamos desconectar los conectores de lo que viene siendo el inyector aquí tenemos un cable rojo y un cable negro no sabemos cuál es positivo y cuál es negativo y no nos importa porque lo que vamos a realizar a continuación nos lo va a indicar entonces si yo colecto el positivo en el negativo y el negativo en el positivo que es lo que va a pasar pues no va a encender el LED el LED en este caso el diodo emisor de luz este lo que va a hacer es que va a dejar el paso de corriente en una sola dirección que va a hacer cuando se conecte positivo con positivo y negativo con negativo si se conecta al revés pues no va a encender y ya si no enciende quiere decir que debes de voltear tus cables nada más vamos a hacer la prueba yo ya sé que el positivo es el negro y el negativo es el café pero vamos a hacer la prueba de las dos maneras bueno ahí si se fijan ya tengo positivo con positivo y negativo con negativo ahora vamos a encender el switch del auto vamos a encender el carro pues y si todo funciona bien los LEDs deben de estar parpadeando cuando volvamos bueno ahora vamos a encender como pueden ver ahí bueno voy a apagar la luz para que se aprecie mejor ahí nuestro nuestro pulso de inyección del inyector ese que estamos probando y está haciendo su trabajo vamos a encender otra vez nada más para probar que si se conecta al revés no pasa nada se fijan ahí está conectado al revés positivo con negativo y negativo con positivo y no pasa nada entonces es una prueba segura entonces ahora vamos a probar la bobina de encendido antes de seguir con la prueba de bobina de encendido esto que hicimos aquí lo vamos a hacer con este con este y con este si tienes 6 cilindros pues van a ser con los 6 o con los 8 si tienes 8 bueno ahora vamos a encender si se fijan enciende difícil porque tiene un conector de la bobina de encendido desconectado ahí si se fijan no hay corriente no hay corriente porque están conectados al revés vamos a voltear los cables ahí está está mandando los pulsos de tierra y corriente el conector de la bobina de encendido entonces esta prueba la van a realizar en los 4 cables en ese de ahí bueno en algunas tiene 4 cables en algunas tiene 2 estos son dobles este en este de aquí y en aquel de allá o si son individuales en los 4 o en los 8 si tienes 6 u otro u 8 cilindros vas a tener diferentes tipos de conectores en cada auto pero tú debes de hacer la prueba en cada conector de tus bobinas los que tengas los que tengas aquí son los que vas a probar entonces con esto acá vamos a probar que tenemos tierra y corriente en cada cable de los conectores de las bobinas de encendido y de los inyectores de gasolina entonces es una manera económica y sencilla de de realizar esta prueba y rápida más que nada aparte de que no tiene riesgos entonces por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video